Gente, este video es totalmente diferente, la verdad es que no llegué a ser víctima por poquitos de alguna especie de estafa que todavía no termino de entender, pero bueno, evidentemente no era nada bueno a raíz de la venta de la moto de camión de aventura, que de hecho está en venta todavía se comunica bien conmigo y bueno, después termina resultando haber sido un personaje ficticio se hacía pasar por ahí bien más, nunca llegué a interpretar cuál era la intención en sí pero nunca estuvo del todo claro y evidentemente no era nada bueno la transferencia de señas nunca se hizo, pero tengo que creer o quiero creer que la idea era que me hicieran una transferencia y después se iban a arrepentir y yo tenía que volvérsela y de esa forma sacar de plata a alguien o no sé, la realidad es que no termino de entenderlo pero cuidado con estas cosas, siempre más bien ser un poquito desconfiado y preguntar no sean tan tontos como yo en principio y dejarse guiar y creer que todos son buenas personas así que bueno, sin más, le dejo toda la secuencia de lo que pasó ustedes sacaron sus conclusiones, la verdad no termino de entender qué es lo que sucedió realmente pero por fortuna no pasó mayores y nadie salió perjudicado así que bueno, le dejo esto para que lo tengan en cuenta y para que no les pase algo similar en ningún momento bien, perfecto, perfecto, en este caso estoy interesado en la compra de la misma es por eso que me comunico, quisiera que si usted me pueda asesorar un poquito en qué condiciones se encuentra, cómo está de documentación, en qué registro está sentada obviamente de Capital Federal, en este caso nosotros somos dueños del transporte de RIGAR no sé si tiene conocimiento de nuestra empresa, transporte de carga y logística en estos momentos yo me encuentro en provincia de Córdoba Capital, en Villa Carlos Paz para ser más específico, pero ya la semana entrante, no la otra estaría de regreso por Capital Federal, por eso no habría problema, bien hola, ¿cómo estás hermano? un gusto sí, 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 conozco, conozco transporte de RIGAR, qué bueno, sí, 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 conozco mirá hermano, la verdad la moto está excelente, está excelente podés venir a verla, podemos encontrarnos en algún lado hoy ya no, hoy estoy hasta las manos, pero por ahí mañana vos me decís, si querés que me vayas a atacar los papas vos la veas, o pásate por acá por Calera, es un toque, yo no tengo ningún problema la verdad que la moto está excelente, está, y por el tema del registro no hay ningún problema porque de todos modos vos te vas con el 08 y los documentos y la sentas tranquilamente allá o en donde estés los papeles está todo en orden, está todo perfecto bien, bien, no hay problema por eso, que sea totalmente tranquilo, lo que sí, yo le voy a solicitar que lo tomo como una prioridad, que si usted me puede enviar un video con el motor en funcionamiento para yo transmitírselo a nuestros mecánicos, los mecánicos de nuestra empresa para que a través de la opinión de ellos, yo le pueda, me puedan dar el visto bueno y pueda proceder con la negociación, si es tan amable se lo voy a agradecer usted se encuentra en Calera, aquí de Córdoba Capital, ¿verdad? si usted se encuentra así, una vez que procedamos con la negociación yo no tendría problemas en pasar por la localidad de Calera para chequear la motocicla exactamente caballero, bueno, buenos días ante todos, que bueno que esté arrancando la semana con todo sí, 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 exactamente, estoy en la localidad de Calera, Cerquita Capital de hecho ahora estoy acá, así que ahora mismo le hago un video poniéndole en marcha a la moto perfecto, ahí está, me acaban de brindar el visto bueno, obviamente estoy dispuesto a proceder con la compra como era de esperarse, la moto se encuentra en óptimas condiciones está muy bien cuidada prácticamente, así que por favor, estoy dispuesto a avanzar con la negociación lo que yo le voy a consultar a usted, si usted no tendría ningún tipo de problema en recibir una transferencia bancaria por parte de la contadora de nuestra empresa la señora Romina Trinidad Moreira, en todo caso que usted esté de acuerdo yo quisiera que usted me tome lo que es una seña por la motocicleta para que ya me quite el anuncio de Mercado Libre ya que estoy muy interesado en la compra de la misma y me la pueda resguardar, bien así ni bien yo pueda pasar por su localidad por Calera la pueda chequear, verificar y obviamente una vez que procedamos con la negociación ya avanzar con la compra, bien, si usted está de acuerdo me manifiesta cuál es el importe por la seña que me va a solicitar y obviamente le voy a pedir un número de cuenta al cual yo le pueda hacer que la contadora le esté transfiriendo, bien ¿Cómo estás? Bueno, genial, genial qué bueno que le dieron el visto bueno sí, sí, la verdad es que la moto está excelente no va a ser distinta a la opinión cuando pueda verla ponerla en marcha, probarla, está en óptimas condiciones mire caballero, honestamente estoy un poco reazo últimamente a los bancos transferencias y demás, tuve un pequeño problemita no hace mucho una especie de estafa por decirlo de alguna manera me estoy manejando 100% por Mercado Pago soy autónomo así es que honestamente si a usted le parece, yo no tengo ningún inconveniente me puedo llegar mañana mismo a Carlos Paz o quedamos en encontrarnos en el lugar que usted me diga no hay ningún problema puede verla nuevamente la moto puede ponerla en marcha puede darse una vuelta no hay ningún problema y me puede dejar alguna seña en efectivo si le parece es más, no hay ningún problema yo voy con toda la documentación encima voy adelantando lo del 08 yo no tengo ningún problema en ese sentido yo tampoco lo tendría pero usted me tiene que entender a mí que yo no me manejo con dinero en efectivo en mano también debido a la ola de inseguridad es lamentable lo que vivimos en nuestro país ya que la delincuencia y los malos hábitos se han vuelto moneda corriente que van de la mano bien como le informo nosotros estamos trabajando a través del servicio Pago Devin por motivos tributarios motivos impositivos ya que manejamos arriba de 20, 30 transferencias diarias el dinero ya sale declarado y blanqueado de nuestras cuentas a través del servicio Pago Devin y lo que es obviamente Mercado Libre no se encuentra adherido a este servicio bien es por eso que yo le solicito un número de cuenta y como le hago mención el dinero ya sale blanqueado y declarado así que no tenemos que rendirle cuenta a nadie después y yo me hago responsable de lo que es un pequeño impuesto que nos cobran mensualmente el 3,3% es por eso que utilizamos este servicio bien de manera escúcheme en caso de que usted haya tenido este inconveniente no sé cuál es el inconveniente tampoco es obviamente de mi incumbencia pero lo que yo le manifiesto en caso de que usted no quiera utilizar una cuenta personal yo no tengo ningún tipo de inconveniente en transferirle dinero a una cuenta que no sea suya pero siempre y cuando sea de algún familiar un pariente un allegado que sea de su suma confianza porque es allí donde vamos a transferirle su dinero bien sí, sí la entiendo perfectamente caballero la entiendo perfectamente y sí, sí me supongo que es así ya que usted mueve en tanta transferencia diaria la verdad déjeme que hable con un amigo que tenga más experiencia porque yo honestamente sería la primera vez que recibí una transferencia tan grande más allá de la seña en particular que puede ser un importe mínimo como para ya dejar señal a moto luego me imagino que el resto también sería por transferencia entonces tengo que ver qué descuentos me darían o no yo tengo simplemente como le decía como soy autónomo tengo una caja de ahorro de Banco Nación entonces no sé cuánto se me descontaría qué problemas puedo tener o no ahí está lo estamos entendiendo en este caso porque estamos en la misma situación yo lo comprendo correctamente a usted que no quiera realizar movimiento a través de su cuenta porque estamos todos al tanto y sabiendo de este impuesto impositivo a la ganancia que obviamente nos solicita la Administración Federal de Ingresos Públicos nominado a FIP ya que obviamente es del 21,6% por lo tanto por ese motivo por el mismo motivo que usted me consulta esto yo le voy a explicar trabajamos a través de este servicio Pago Devin porque nosotros firmamos una cláusula con este servicio donde yo bonifico mensualmente un 3,3% de cada transferencia que realizo a través de este servicio para que no se nos descuente obviamente si fuera transferencia normal de CBU a CBU los descuentos severos a través de este impuesto ¿bien? y que ese tranquilo yo le voy a brindar tranquilidad le voy a brindar seguridad y certeza de que el dinero ya sale directamente declarado y blanqueado de nuestras cuentas empresariales donde usted lo recibe sin ningún tipo de inconveniente ¿bien? así que por favor por ese lado despreocúpese es lo que yo le voy a informar es por ese mismo motivo que vamos a trabajar por este servicio y que ya hace 3 años nosotros tenemos esta cláusula con el mismo en este caso quédese tranquilo que yo calculo que en su cuenta que usted me menciona de Banco Nación podemos operar sin ningún tipo de problema ¿bien? perfecto 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 ahí estoy hablando con algunos amigos que me están más o menos orientando y poniéndome al día así que no habría ningún problema porque yo en realidad lo ideal lógicamente sería venderle en dólares pero bueno dada la circunstancia tengo otros planes así que debería de preguntar en mi banco si no habría ningún inconveniente con sacar un turno poder ir y retirar todo el dinero por caja así es que no no sería inconveniente déjeme que yo mañana mismo le confirmo y nos ponemos de acuerdo nos ponemos de acuerdo así estos mismos días ya procedemos bien escúcheme entonces hubiéramos hablado de esta manera usted recién me mencionó obviamente que quería dólares por lo tanto si usted quiere dólares yo se la voy a hacer sencilla yo tengo dólares tengo dólares y quédese tranquilo porque si negociamos a través de dólares yo le voy a llevar dólar billete dólar en mano y tengo dólares de cabeza grande de cara grande para que usted no tenga ningún tipo de inconveniente después bien pero lo tomo obviamente también a esto de que usted me pueda recibir esta seña para que ya que hemos comprometido tanto usted y yo usted conmigo y yo con usted así a mí la moto me interesa estoy dispuesto a comprarla así que bien dígame que le parece recibir una seña por 100 mil pesos 200 mil obviamente 50 mil lo que usted desee en pesos yo después le llevo dólares en manos una vez que se concrete la compra yo le doy dólares en mano y le doy como le dije de cabeza grande así usted se queda tranquilo y usted una vez que yo le haya bonificado la motocicleta en dólares me hace el reintegro de lo que es la seña que yo la emito ¿le parece? me parece sí sí me parece perfecto de hecho me parece mucho mejor bueno ya después charlaré un poco le comentaré cuáles son los planes pero sí sí la verdad me quedaría mucho más tranquilo me parece bien también lo de la seña así ya le doy de baja la publicación y bueno si es de esa manera desde ya le doy el visto bueno para proceder dígame cuando vendría usted por estos lados así yo ya mañana mismo me voy poniendo en campaña con lo de 08 yo debería de ponerme en campaña también con la verificación policial la verdad que me deje estar y bueno tengo que hacer todo eso a la brevedad perfecto perfecto entonces me quedo a la ostenta guardando lo que es su número de cuenta su CBU así ya se lo transmito a mi contadora quien va a ser ella la encargada de realizarle la transferencia a través de este servicio como ya le informaba el servicio pago débil en este caso dígame el 100 mil pesos sería la seña bien así que espero lo que es el CBU su cuenta o su avias perfecto caballero yo ahora en este momento estoy en la ciudad de Corvo ando medio enredado así que ya o mismo esta noche más tarde o mañana ya le paso todos los datos tranquilos por mi por mi una transferencia más chica estaría bien no hay ningún problema no es necesario un monto tan grande no hay ningún problema de todas formas me gusta la manera de proceder que tiene que en cuanto se realice toda la transacción yo le automáticamente le transfero nuevamente lo de la seña así ya quedan los dólares digamos así que con eso no habría ningún problema ya le digo entre hoy en la noche y mañana le estoy pasando todos los datos y bueno vamos concretando a ver cuando se vendría por aquí a ver la moto y a retirarla por supuesto bien 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 perfecto entonces quedamos así estamos haciendo negocios y por lo tanto me voy a quedar a la ostenta de que usted me pueda emitir su CBU así ya avanzamos con la negociación bien y damos el primer paso perfecto caballero yo como le comuniqué anteriormente entre esta noche y mañana le estoy pasando todos los datos un abrazo grande y espero verlo pronto perfecto perfecto un abrazo a la distancia que tenga muy buenas noches y estamos en contacto y ya pronto vamos a tener la oportunidad de conocernos personalmente y de estrechar nuestras manos muy buenos días caballero ¿cómo estás? ¿cómo se encuentra? le consulto una cosita antes de que procedamos con el tema SEMI y demás yo ahora mismo estoy en campaña para ir a a la escribanía a buscar un 08 completarlo certificarlo y demás y estoy viendo para sacar el turno para la verificación policial pero bueno me gustaría saber de tiempos yo estoy que en unos días arranco para Buenos Aires tengo que hacer unas cositas por allá después voy a volver a Córdoba de todos modos así que me gustaría saber el tiempo en que vendría a llevarse la moto una vez hecho todo el trámite por supuesto ya teniendo la verificación policial y el 08 certificado ¿cómo le va? muy buenos días bien en este caso yo voy a depender de usted ¿por qué le digo voy a depender de usted? porque obviamente voy a depender del día de turno que le dé el registro para que usted luego me lo esté transmitir me lo esté transmitiendo bien me ponga al tanto qué día tiene pendiente de turno para obviamente acordar para ese día así ya directamente puedo dirigirme a estar encontrándome con usted ya obviamente estar trayéndome la motocicleta bien o sea llevándomela en sí perfecto perfecto caballero yo ahora mismo estoy ya en primera instancia estoy sacando el turno para la verificación policial y luego voy a proceder a sacar el turno para el registro tengo un amigo que trabaja en el registro de acá así es que le voy a preguntar el tema del turno y demás y le voy a estar comunicando entonces bien muy bien me parece bien perfecto muy amable de su parte lo que sí yo estoy aguardando es que usted me emita su número de cuenta para que yo le pueda hacer transferir como habríamos pactado bien así que por favor ni bien usted tenga un disponible un tiempito ahí me pasa su número de cuenta así yo hago que le haga la transferencia por favor y obviamente es lo que acordamos el día de ayer recuerde perfecto caballero mire aquí yo le paso al CBU de todas formas bueno yo agradezco inmensuralmente su confianza créeme que está está tratando con alguien muy frontal y muy honesto pero bueno como le emito un comprobante de seña que como hacemos con eso usted se queda tranquilo también yo la verdad que incluso si usted me da su palabra ni siquiera necesitaría una seña básicamente pactamos el día en que tenga el turno en el registro y listo no habría ningún problema me quiero quedar tranquilo con eso por favor quédese tranquilo usted que a mí me va a quedar un comprobante así como usted bien por ese motivo no hay problema aparte ya fue algo que pactamos bien yo le di mi palabra usted me dio la suya yo a mi palabra le doy valor así que ya hoy bien se lo estoy transmitiendo lo que es la contadora que va a ser ella la señora Romina Trinidad Moreira que le va a emitir esta transferencia pero tenga en cuenta que esto es una seña para que bien usted me pueda resguardar me pueda iniciar lo que es las acciones legales trámites como corresponden y luego usted va a recibir lo que es dólar billete en mano como pactamos por favor así que este dinero me lo va a tener que reintegrar pero yo quiero ser obviamente cumplir con mi palabra porque esto era lo que habíamos dialogado y a lo que habíamos llegado así que quédese totalmente tranquilo que esto me va a dejar un certificado un comprobante a mi obviamente y a usted también perfecto perfecto caballero me parece muy bien la manera de proceder quédese tranquilo que automáticamente recibiendo la seña ya elimino la publicación y bueno como le decía no hace falta una seña tan grande con 30 mil pesos quédese sumamente tranquilo básicamente 30 mil pesos lo que yo podría retirar en dos días del cajero así lo puedo retirar y tener el dinero físico y reintegrárselo en el momento o le dar una transferencia inmediata en el momento cuando tenga que reintegrarlo pero no se preocupe más de eso no va el señor Ricardo ahí está ya directamente fue realizada la transferencia por parte de la contadora la señora Romina Trinidad Moreira como yo le informé que esto iba a ser realizado a través del servicio de Pago Devin por lo tanto esto obviamente le va a figurar a usted en su home banking lo que es la solicitud de la contadora ni bien usted haya aceptado la solicitud el dinero el ingreso del dinero es automático así que por favor ya estoy tomando contacto con usted en todo caso le voy a derivar la comunicación con lo que es mi secretario para que le pueda dar los pasos a seguir para que usted pueda acreditarse de este dinero bien bien justamente acabo de actualizar el teléfono no sé por qué estoy teniendo inconvenientes para ingresar el mail y el home banking entre otras aplicaciones no sé si esto yo lo podría hacer desde el cajero automático porque la verdad que no estoy pudiendo entrar al home banking y acabo de reiniciar en reiterado casi en el teléfono y actualizarlo pero no estoy pudiendo entrar ni al home banking ni al mail ni a otras aplicaciones así que bueno no sé si ese procedimiento pueda realizarlo de un cajero bien perfecto lo que yo le voy a solicitar que usted verifique si puede ingresar a su bien perfecto lo que yo le voy a solicitar que usted te verifique si puede ingresar a su home banking caso contrario usted me manifiesta de que si no ha podido ingresar lo puede hacer mediante lo que es el sistema ATM autotransacción manual a través de cajero automático pero en todo caso en el cajero automático se le va a brindar lo que es el código de adhesión de 6 dígitos para que usted pueda adherirse a la cuenta de nuestra empresa y el pin de alta de acreditación del dinero de 4 dígitos para que usted obtenga la acreditación del mismo bien así que como usted lo desee bien usted me pone el tanto si caballo creo que va a ser la opción que tenemos a mano porque estoy intentando intentando y ya le digo no es solamente el home banking sino el mail ya desde ayer no sé qué problema seguramente habrá algún problema en las aplicaciones porque acabo de resetir el teléfono en reiteradas ocasiones y de hecho lo actualicé y no me quiere entrar bien como a usted le parezca mejor en todo caso tal vez pueda tener mala cobertura de internet es por eso que no lo deja ingresar por medio de seguridad lo que es la identidad bancaria muchas veces cuando el internet anda lento no le permite ingresar a lo que es el sistema de home banking bien usted me lo hace saber en todo caso si va a arribar hasta este cajero automático que usted me hace mención me lo comunican y bien esté en la puerta del banco o en lo que es la puerta del cajero automático el cajero automático para que yo tome contacto con usted y le brinde la comunicación con lo que es el analista en sistema aquí en la empresa el señor Santiago Sommerfield para que le pueda brindar el código de adhesión y el pin de alta de acreditación para el dinero para que usted obviamente pueda obtener el ingreso bien porque la transferencia ya ha sido cursada ha sido por el importe de 100 mil pesos solamente falta de que usted la vea la acreditación en su cuenta efectivamente no estoy pudiendo entrar no es la cobertura de internet porque estoy usando perfectamente el internet en otras aplicaciones y demás no sé si hay algún problema con el home banking pero bueno yo en este preciso instante me dirijo hacia algún cajero no le tardan más de 5 o 10 minutos de todas formas la acreditación fue un poquito más grande de la que realmente pretendía porque honestamente era una cuestión de mínima de hacer una seña y reservar ya la moto pero bueno vamos a tratar de hacer todo en el lapso de tiempo más corto posible así ya definimos no hay problema en el lapso usted haga las cosas tranquilo obviamente así ya sale toda la perfección hay veces que las cosas apuradas salen mal así que usted tómese su tiempo que sea necesario y si muchas veces el home banking cuando no lo deja utilizarlo sabe estar en mantenimiento así que a lo mejor le debe figurar a usted que se encuentre en mantenimiento es por eso que no lo deja ingresar pero otra cosa no sé si usted me dice que tiene buena cobertura de internet será por eso por el mantenimiento que le estén haciendo a home banking de la red de la cual usted opera si si seguramente tiene que ser eso no creo que sea otra cosa yo la verdad que no la utilizo mucho muy de vez en cuando entro a chumiar alguna que otra transacción pequeña que hago pero ya le digo yo automáticamente debito todo hacia hacia Mercado Pago que es la plataforma que más utilizo pero bueno caballeros yo ya me estoy dirigiendo hacia un cajero así que en 5 minutitos voy a estar ya en un cajero bien muy bien y bien usted esté ahí como le hice mención con anterioridad me da la voz de aviso me informa así yo lo comunico y le estoy transmitiendo el llamado con el analista en sistema bien perfecto ahí lo estoy llamando por favor Antonio acá voy a pasar por los dos bancos están totalmente repleto de gente yo no sé si es que hoy cobran algún plan o no lo sé eh Antonio mire lo que podemos hacer yo creo que sería lo mejor para quedarnos tranquilos incluso los dos es que yo vaya para allá no tengo ningún problema yo ya le digo de aquí hacia allá tengo 30-40 minutos máximo de paso en la moto la B creo que sería sin dudas lo mejor bien escúcheme en este caso yo voy a necesitar de que usted me acepte lo que es la confirmación del pago porque el dinero ya fue debitado en nuestras cuentas bien o caso contrario como usted me dice que su home banking no le funciona que se dirija al servicio ATM como habríamos pactado porque el dinero ya fue debitado en nuestras cuentas así que una vez de que usted recibe el dinero ya obviamente pactamos para tener un punto de encuentro ¿bien? sí, sí Antonio me entiendo perfectamente me entiendo perfectamente bueno no se preocupe que de una manera u otra ya sea que yo vaya aquí en algún horario donde ya no estén tan con gestión a los bancos o le vuelvo a repetir incluso puedo ir allá y podemos ir al cajero juntos no hay ningún problema yo ya le digo soy totalmente franco transparente no tengo ningún problema conmigo no va a tener ningún problema todo lo contrario yo como le dije en un primer momento Antonio yo estoy confiando pero entre uñas y dientes porque ya me ha pasado recientemente que me han depositado dinero que no era mío y no era de la persona que supuestamente me lo depositó y pasé por una especie de estafa bueno finalmente nada yo como si totalmente honesto y transparente terminé devolviendo el dinero pero ya le digo para mí lo más sensato en todo caso es que yo me vaya para allá vamos junto a un cajero no tengo ningún problema Cheme en este caso no sé si usted se ha dado cuenta que yo le dije que estoy en mi oficina yo ayer obviamente por motivos laborales tuve que regresar a Capital Federal no sé si le hice mención yo me encuentro en Capital Federal en este preciso momento voy a regresar a Córdoba pero ahora en este momento no estoy en provincia de Córdoba bien es por eso que yo le brindé la comunicación con el analista en sistema no lo voy a llevar el analista en sistema a mi casa de campo de vacacionar así que por favor si en este caso yo estoy en provincia de Buenos Aires en este momento yo estaría de regreso obviamente a Córdoba Capital pero por motivos laborales tuve que hacerme presente aquí en Capital Federal de Urgencia bien 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 no no me lo había mencionado Antonio no me lo había mencionado bueno no se preocupe yo voy a hablar con algunos amigos que saben mucho en el tema y después del mediodía eso de las 2 de la tarde que ya están sumamente descongestionando los cajeros o suelen estarlo me dirijo a uno y bueno vemos como como sigue el tema porque la verdad que ya le digo ya hoy en día no está para confiarse estas cosas yo soy más bien a la antigua encontrarse con con el que va a hacer la compra estrechón de mano nos vemos cara a cara y bueno y se cierra el pacto yo le acepté la seña por una cuestión de tranquilidad suya pero estoy ahí como dudoso empiezo a notar algunas incongruencias Antonio usted disculpe mi desconfianza y disculpe mi franguesa y mi sinceridad y mi frontalía si esto lo puede llegar a ofender de alguna manera pero bueno el número del que me habló del que me acabo de hablar Santiago es un número de Córdoba no sé si es que él esté en Buenos Aires en la oficina al frente donde usted está y tenga un número de Córdoba la verdad que no sé bien perfecto aquí yo estoy trabajando mediante todas las vías legales estoy obviamente de acuerdo con usted de que bien suceden cosas obviamente que no no corresponden mediante lo que son comunicaciones telefónicas pero yo de primera instancia le manifesté de que esto es a través del servicio de home banking si usted podía aceptar la solicitud simplemente de la contadora para que pueda obtener el ingreso del dinero por motivo de que usted no puede ingresar a su home banking estamos realizando lo que es la operación a través del servicio ATM de cajeros automáticos así que por favor bien obviamente que en un momento no vamos a encontrar porque yo pacté con usted obviamente llegamos a un acuerdo de entregarle lo que es la totalidad del precio que coste esa la motocicleta en mano así que por favor no sé usted está hablando con una persona seria por favor bien quédese totalmente tranquilo por ese lado bien Gicardo usted me dirá si está dispuesto a avanzar con la negociación por favor bien bien si 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 Antonio bueno agradezco su comprensión y bueno la verdad es que agradezco también que entienda mis dudas ya como le digo después de las 2 de la tarde que los cajeros suelen estar mucho más tranquilos me voy a dirigir a uno con el con el manos libres para que podamos proceder y ver cómo es el tema y en todo caso yo me quedaría mucho más tranquilo incluso haciéndole un rechazo a esa transferencia que es tranquilo que está hablando usted también con un nombre de palabras no necesito ni un centavoceño si usted me dice yo voy a ir tal fecha cuando esté todo listo nos ponemos de acuerdo y nos reunimos yo automáticamente voy a confiar en eso y la moto va a ser de usted en ese sentido no hay ningún problema bien Ricardo como le hice mención yo con anterioridad creo que usted no me está entendiendo esta parte de que el dinero ya fue evitado de nuestras cuentas bien la transferencia ya fue cursado no es que yo pueda volver la transferencia atrás bien así que bien ni bien sean a 14 horas en adelante cuando usted tenga el tiempo disponible me lo hace saber si va a arribar al cajero automático así que por favor bien yo quiero saber si usted va a recibir el dinero porque el dinero ya fue evitado en nuestras cuentas no puede quedar como quien decir en el aire así como en suspenso así que me lo hace saber por favor bien estamos en contacto sí sí entiendo perfectamente a mí su mención de eso no hay ningún problema yo lo que le digo es que la reintegraría no hay ningún problema con eso de todas formas como no sé cómo es el procedimiento y no 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 estoy del todo confiando digamos en un procedimiento que desconozco totalmente le pediría que que me deje sacar un turno para ir yo mañana al banco en persona y bueno averiguarme con el personal del banco que ellos intervengan en mi cuenta y que me comuniquen cómo es el tema y no habría ningún problema no habría ningún problema creo que si no hay apuro no no pasa nada con esperar un día más bien perfecto en todo caso no sé si usted está disponible a hacer negocios conmigo esto no es lo que habríamos dialogado aquí el que le está dando muchas vueltas es usted Ricardo bien me lo hace saber y si no caso contrario desistimos por favor porque bien no es lo que nosotros dialogamos en un principio obviamente yo no lo mandé a ningún cajero usted me dice que no puede ingresar al sistema así que por favor usted me pidió otra opción para acreditarse de lo que es este dinero yo le informé cuál sería la opción por favor me lo hace saber porque en todo caso de que usted esté desconfiado no sé con quién se piensa que usted está dialogando bien aquí yo no tengo nada que ocultar estoy obviamente en perfectas condiciones y bien me lo hace saber por favor porque a mí me gusta ir al grano bueno Antonio no se preocupo pero en ese caso noto su descontento y lo comprendo pero bueno tiene que comprender que yo estoy en posición de desconfiar de cualquiera que cualquiera está en posición de desconfiar de cualquiera en realidad como están dadas las circunstancias y con las cosas que están pasando yo como le digo ya he pasado por una por una estafa con CuenteBanco y demás así es que bueno no se preocupe yo mañana mismo voy al banco y en caso de la transferencia estar ahí y ser todo como me está diciendo yo se lo reintegro y no se haga ningún problema quedar todo así no se preocupe escúcheme en todo caso de que usted si está de acuerdo en recibir lo que es el dinero en el día de hoy a usted se lo va a llamar de aquí de la empresa por una línea corporativa el cual obviamente tiene el sistema de grabaciones incorporados porque nosotros también le vamos a hacer una serie de preguntas a quien le estamos transfiriendo este dinero y obviamente a que se debe la transferencia y cual sería el monto nosotros también nos tomamos nuestras medidas de seguridad porque en todo caso usted me puede emitir una cuenta todo lo que quiera pero yo no sabría si realmente usted es la persona a la cual estoy transfiriendo si vamos a empezar con el tema de la desconfianza por favor yo pensaba que estaba dialogando en perfectas condiciones con alguien que que bien que estaba mediante todas las vías legales entiendo su desconfianza que usted me manifiesta que ya ha sufrido una estafa está en todo su derecho yo no estoy para obligarlo mucho menos para convencerlo así que por favor me lo hace saber y le voy a solicitar una foto de su documento bien porque ya me ha hecho entrar en desconfianza a mí que me mande una foto de su DNI de ambas partes Antonio mire precisamente así comienza este tipo de estafas lo conozco perfectamente porque no solo me pasó a mí sino a varios amigos una foto del DNI creo que bajo ningún punto de vista debería de enviarla ni yo a usted ni a usted a mí no se preocupe yo me voy a dirigir al banco como le digo mañana mismo está hablando con alguien con quien puede confiar ya lo va lo va a comprobar mañana cuando puede ir al banco si es verdad que hay una transferencia acredita en mi cuenta y es verdad todo lo que me dice no hay ningún problema voy a entender su su enojo le voy a reintegrar hasta el último centavo de la transferencia y bueno no va a haber ningún problema bien perfecto quedamos así por favor así que usted me lo hace saber en este caso si vamos a poder proceder con la negociación y no no sé con quién piensa que usted está tratando por favor porque me dice que así comienza la tramulla como quien diría con el tema de la estafa aquí el que me ha hecho entrar en duda es usted por eso yo le solicité su DNI pero bien si usted va a guardar hasta mañana para dirigirse a lo que es el cajero automático me lo hace saber así ya directamente esperamos el día de mañana pero bien Antonio no voy a ir al cajero automático como le comunico voy a ir directamente al banco para hablar con la gente del banco y que ellos me pongan al tanto de la situación que ellos mismos puedan verificar el estado de mi cuenta y que ellos mismos puedan verificar si da una acreditación de qué origen y demás y de esa manera ya saber exactamente cómo está la situación bien perfecto perfecto usted bien consulte le van a decir que tiene ahí una solicitud del pago débil por el importe de los 100 mil pesos así que no no hay problema bien usted asesore sí primero bien estamos en contacto entonces que tenga un agradable día Ricardo chau chau mire Antonio yo bueno recién lo abrí del cajero ingreso a mi tarjeta y no hay absolutamente ninguna acreditación al menos inmediata mi saldo sí siendo exactamente el mismo pero bueno quédese tranquilo yo mañana voy a ir al banco no sé cómo usted ahora si sea oportuno la verdad que estoy totalmente desentendido hace muchísimo no me apersono en el banco pero no se preocupe si está todo claro como me lo dice no va a haber ningún problema de todas formas no sé por qué se tomó la atribución de depositar ese monto cuando yo le dije que no era necesario depositar tanto pero bueno no hay problema mañana se aclarará el asunto un abrazo en este caso nosotros habíamos llegado a un acuerdo en primera instancia y el monto obviamente era el cual se le ha acreditado de que después usted se estuvo tirando para atrás en el sentido de que no quería recibir un importe tan alto pero ya obviamente la transferencia había sido cursada cuando usted me lo manifestó bien y claro que no le va a figurar en el saldo si yo le informé que esto iba a ser a través del servicio de pago débil donde usted debe aceptar la solicitud de la contadora para que pueda obtener el ingreso del dinero así que yo todo esto ya se lo informé yo aquí obviamente trabajo mediante todas las guías legales por favor listo no se preocupe Antonio yo como le digo mañana me voy a persona en el banco primera hora voy a hablar con el persona del banco que ellos mismos chequen el resto de mi cuenta y me sabrán de decir cuál es la veracidad de lo que usted me dice así que no se preocupe ok estamos en contacto que tenga buen día chau chau cómo está señor Antonio muy buenas tardes bueno Antonio le comento por fortuna hay cosas que no sé pero si tengo muchos y buenos amigos que si saben del tema me comunicaron que no es necesario que me dirija hacia el banco ni al cajero que simplemente le pida a usted que me mande comprobantes de la transferencia para ver que la transferencia efectivamente haya sido realizada para ver de qué cuenta salió a nombre de quién y bueno poder corroborar y chequear todos los detalles de lo contrario de ninguna manera voy a proceder con aceptar ninguna transferencia de la que no conozca su procedencia bien perfecto perfecto ahora si me da unos minutos ni bien yo esté en la oficina se lo hago emitir no hay problema por eso el comprobante obviamente existe así que se lo voy a emitir por este medio quédese totalmente tranquilo bien ahora estoy en lo que es obviamente la parte de restauración de aquí de nuestra empresa así que ni bien me desocupe acá que me va a llevar unos minutos más simplemente le mando y le admito el comprobante perfecto perfecto no hay ningún problema está clarísimo que el comprobante tiene que estar a nombre de la empresa RIGAR así es que bueno si es así estaría todo mucho más claro pero le manifesté que estoy en un lugar en el cual obviamente ni bien esté en las oficinas se lo hago enviar por favor bien deme un poquito de tiempo ¿qué se refiere con otra determinación? por favor ¿qué usted me está amenazando? directamente cortamos la negociación aquí nomás así que bien quédese tranquilo que no no voy a proceder con la compra así que mucho gusto hablar con usted hasta luego perfecto caballero ya me termina de dar razón de por dónde venía la mano va a ser lo mejor sin duda ha sido un gusto hasta luego bueno y como pueden ver después del último mensaje aparece lógicamente que me ha bloqueado ya no tiene la foto vamos a probar de llamarlo a todo esto les cuento que bueno me tomo el trabajo de hacer lo que debería haber hecho en un principio investigué un poquito sobre la empresa RIGAR y oh casualidad una de las primeras fotos que aparece en Google sobre la empresa y sus propietarios es la fotito que tenía este señor en Whatsapp obviamente recorta de una mala calidad así que presumir que le ha tomado internet como cualquiera podría haberlo hecho vamos a probar de llamarlo no vía Whatsapp sino vía teléfono y que a ver después de varios y reiterados intentos no me daba me daba como que el teléfono estaba fuera de cobertura sin señal o apagado así es que bueno evidentemente este hombre se dio por aludido se dio cuenta de que de que de esta parte me estaba dando cuenta que algo no encajaba que algo no estaba bien y por fortuna esto se terminó ahí y y Gracias por ver el video